Hola que tal como estan todos, bienvenidos a su canal, gracias por ver mi video, sabes que nada y bueno el dia de hoy voy a mostrarles como hacer una bonita flor como esta con la tecnica de deformacion de globos se ve muy bien y aparte no lleva mucho material y nos va a servir para decorar columnas o arcos en algun otro video yo voy a hacer una columna usando esta flor pero por lo mientras lo vayan practicando vamos a ver el material que necesitamos bueno lo que vamos a necesitar van a ser 5 globos rosados fuertes rosa mexicano 5 rosas color bebe y tambien vamos a necesitar 6 globos 260 rosas color rosa mexicano nuestra bomba infladora tambien vamos a necesitar tijeras y bueno pues ese es todo el material que necesitamos bueno para comenzar vamos a agarrar 5 globos 260 los vamos a cortar uno los vamos a colocar todos a la misma medida doblamos y cortamos por mitad igual si quieren estar bien seguros que estan por mitad de sus globos pueden ir cortando uno por uno asi de esta manera bueno yo voy a cortar 4 juntos ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar todos nuestros globos agarramos nuestra mitad de globo partimos por mitad y colocamos dentro de nuestro globo número 9 así de esta manera yo tengo todavía 9 globos y 9 mitades de globos de 260 voy a colocar todos dentro y ya regreso cuando termine bueno aquí ya termine de colocar las mitades de globos 260 dentro de mis globos número 9 bueno una vez que ya terminamos de colocar nuestras mitades de globos que son los 260 ahora vamos a inflar nuestro globo número 9 vamos a echarle 9 veces con la bomba y bueno así nos va a quedar ahora vamos a echarle a nuestra mitad de globo que tenemos dentro vamos a echarle nada más dos veces uno dos ahí quedó ahora agarramos las dos puntas de nuestro globo 260 y vamos a amarrar ahí quedó nuestro globo 260 ambrado y nuestro globo número 9 está desatado vamos a dejar ir el aire y bueno vamos a hacerle de esta forma para que nos quede como medio colbeado así así nos van a quedar bueno yo así voy a hacer los 9 globos que me restan de esta manera y ya regreso cuando los tenga visto bueno aquí ya termine de inflar mis globos y bueno así quedan pero ahora vamos a hacer que nos queden de esta forma medio curviaditos como en forma de pétalo y para esto es muy sencillo vamos a inflar un poquito nuestro globo así no mucho y vamos a aplastarlo un poco y dejamos ir el bebé bueno y de esta manera así nos va a quedar ahora voy a hacer lo mismo con estos 5 que tengo ya hice los 5 rosas bebé ahora voy a hacer lo mismo con estos bueno una vez que ya terminamos de hacerlo de esta forma vamos a amarrarlos así de esta forma vamos a amarrar otro par y bueno nos sobra uno vamos a amarrarlos en este bueno ya tenemos 3 y 2 vamos a soltarlos así nos va a quedar de 5 voy a hacer lo mismo con estos bueno una vez que ya hicimos los ya estamos todos juntos como queremos vamos a acomodar un poco así de esta forma vamos a sacar los nudos que tenemos acá de nuestros globos bueno las boquillas de nuestros globos con eso vamos a amarrarlos ahora vamos a poner igual de este acá y bueno aquí tengo las boquillas no se si se alcanza a ver vamos a amarrarlos ahí de esta forma nos va a quedar bueno ahora vamos a utilizar nuestro último globo 260 que tenemos vamos a dejarle unos 4 dedos inflar ahí lo tengo le dejamos ir un poco de aire para que no se nos explote amarramos y vamos a hacer 5 pétalos de una mano cada pétalo bueno aquí ya tenemos 4 pétalos vamos a hacer el último bueno algo como esto que tiene que quedar ahora vamos a agarrar una salchicha de unos 4 dedos y vamos a dar vuelta si de esta manera bueno agarramos 4 salchicha de otros 4 dedos y damos vuelta hacemos lo mismo con este 4 dedos vuelta y bueno vamos a hacer lo mismo con los ultimos 2 que nos quedan bueno ya aquí hicimos nuestra estrellita que tengo aquí ahora vamos a hacer lo mismo aquí para atarlo vamos a jalar los pollo de nuestros globos pero ahora va a ser los de los rosa mexicano y vamos a atar nuestra estrellita y bueno así de simple y sencillo quedó atado bueno ya que atamos todo ahora solo falta acomodar ahí ya me quedó acomodado como lo quiero bueno y aquí ya tengo mis dos flores las dos se ven iguales para que vean que no hay trampa bueno y pues así nos han quedado espero que les haya gustado el video de hoy ya saben si les gusta y me quieren ayudar regalen un like, suscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima adiós